Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 9 de mayo del 2021. Vamos a terminar ya con esta parte de las entradas, vamos a ver el último video. Ya conocemos cómo funcionan todas las etapas internamente, ahora ya lo que nos queda es, pues, vamos a utilizarlos, vamos a ver ejemplos de cómo se usa todo esto que hemos aprendido en nuestros circuitos. No hace falta saber todas las etapas, no hace falta meterlas en nuestros circuitos, sino que simplemente para utilizar los pulsadores, por lo que vamos a utilizar son unos bloques que ya están preparados para usar los pulsadores. Hay varios sabores en la colección, hay input, tenemos varios, ahora os los enseño, pero el básico es este que se llama el button. Tenemos sus versiones de un bit y de varios bits, aquí podéis ver la versión de un bit que es para controlar solo un pulsador, pero podríamos tener dos, tres, cuatro, cinco pulsadores, los que queramos. Y lo que tiene, este es que tiene dos parámetros de entrada, uno para activar el pull up y otro para activar el not, negar la señal o no. De manera que obtengamos aquí en la salida la señal de estado, en lógica positiva o en lógica negativa. Y por aquí, por la entrada, siempre lo conectaremos a un pin de la FPGA. Este es el botón básico, que es el genérico. ¿Qué posibilidades tenemos para configurarlo? Bueno, según los valores de estos parámetros, esto nos vale para cualquier tipo de botón, tenemos de tres tipos, según los valores. Si ponemos los valores 0,0, es decir, el pull up, no queremos usar pull up interno y no queremos negar la señal, la señal, esto nos vale para controlar botones que tengan un pull down externo, como por ejemplo los botones de la placa Alhambra 2. Pues directamente a esos les ponemos los valores 0,0, que son los que vienen por defecto. Por tanto, para esos botones, pues no hay que... lo dejamos como está. Ahora, si vamos a conectar un pulsador que tiene ya un pull up externo, ya porque ya está emitido ahí la electrónica, en ese caso usamos estos parámetros 0,1, el pull up interno desactivado porque tenemos el externo y siempre que tenemos un pull up, pues hay que poner la señal NOT A1 para tener lógica positiva. Y la última configuración es si queremos enchufar un botón directamente, que no tiene ningún tipo de procesado externo. Entonces, tiramos los cables y activamos el pull up interno y activamos el NOT. La configuración 1,0, esa no la usamos porque si activamos el pull up interno y no ponemos el NOT, pues obtenemos uno con una señal en lógica negativa, que no queremos, queremos trabajar siempre en lógica positiva. O sea, podríamos ponerlo y no pasaría nada, pero siempre queremos trabajar con lógica positiva. Pues este es el bloque básico que usaremos, pero tenemos más sabores. ¿Qué tipos de botones utilizamos muchísimo? Pues hombre, los de conexión directa, los que llevan un pull up interno, es decir, los que conectamos directamente con un cable, se usan bastante, hay muchas placas que los traen. Entonces, pues ya por comodidad, en vez de poner uno de estos y configurarlo, pues por comodidad podemos directamente poner un bloque de botón directo, que es este, que también lo tenemos en sus versiones de varios pulsadores. Aquí os estoy poniendo solo las versiones de un bit. Y es igual, por aquí entraría el pin y por aquí la señal de estado. Luego, además tenemos las versiones que además de la señal de estado, me dan una salida adicional que la hemos llamado press, que me indica cuándo se aprieta el pulsador. Y por aquí lo que sale es un tick, una señal cuyo ancho es un único ciclo de reloj del sistema, es el pulso más pequeño que podemos sacar, que me indica que, oye, acaban de apretarme el pulsador. Es lo que llamamos una salida de tick. Y lo indicamos con este símbolo, este símbolo indica que es de tick. Entonces, esto funciona igual que los anteriores, pero además de la señal de estado que me indica cómo está el pulsador, si está apretado o no apretado, me indica cuándo se ha apretado con el tick. Y lo mismo para los pulsadores de conexión directa. Estos son los cuatro sabores que tenemos ya disponibles. Por supuesto, tú te los puedes personalizar y crearte tus propios bloques en función de lo que necesites o de lo que más utilices. Pues esto vamos a verlo con ejemplos. Vamos a irnos a Ice Studio y vamos a empezar con un primer ejemplo. Por ejemplo, vamos a manejar los botones de la placa de la Ice Zoom Alhambra, que tiene dos pulsadores, que sabemos que vienen con una resistencia de pulldown, por tanto, ya me vienen con lógica positiva. ¿Cómo lo manejamos? Pues nos vamos aquí a la colección Ice Input. Nos vamos aquí al menú que pone Buttons, Botones. Aquí tenemos todos los sabores. Pues nos vamos al básico, a este, y vamos a coger la versión de un bit, porque queremos conectar un pulsador. Pues este lo conectamos aquí. Si por defecto no ponemos nada, me va a coger los valores 0, 0, que justo son los que utilizamos con la placa, con la Ice Zoom Alhambra. O con la Alhambra 2. Entonces, ahora lo vamos a cargar. Os voy a poner aquí el escenario. Aquí en este escenario tengo que conectar varias cosas para que las vayamos viendo. Ahora mismo, simplemente, pues vamos a probar el botón 1, y ese botón 1 lo sacamos por el LED 0. Simplemente así. Y ya con esto estoy leyendo un pulsador, pero con las garantías de que dentro tengo aquí todas las etapas y veo todo lo que está ocurriendo. Vamos a echar un vistacillo a ver cómo está implementado. Pues está implementado como os imagináis, con todas las etapas que hemos visto. Tenemos aquí la etapa del pull-up, luego la de sincronización, luego la de normalización y, por último, el antirrebote. Pues todo esto es lo que tenemos metido en un único bloque con sus dos parámetros aquí de salida para probar. Vamos a conectar ahora un pulsador externo. Uno que hemos conectado con conexión directa. Este de aquí lo tenemos conectado directamente al D13. Pues vamos a ver cómo lo pondríamos. Pues si en este caso es un botón directo, pues pondríamos... Podemos hacerlo de varias maneras. Primero vamos a hacerlo con un genérico. Pues lo mismo. Sería uno como este, lo que pasa que ahora hay que configurarlo y como es un botón directo, hay que activar su pull-up interno y al activar el pull-up interno queremos convertirlo en una señal de lógica positiva, con lo cual el parámetro de este uno lo llevamos aquí a los dos. Esta sería una manera. Vamos a comprobarlo. Vamos a... Lo cargamos. Lo ponemos. El circuito anterior no sigue funcionando. Ahora le hemos añadido el que se va a mostrar, este pulsador aquí en el LED. Se está aquí cargando. Ya lo tenemos cargado. Si ahora apretamos, veis, aquí lo podemos ver cómo me está funcionando. Y aquí teníamos el de antes, el del pulsador 1. Bien, lo que pasa que ahora este es uno con pull-down y este es uno con conexión directa, que no tiene ni pull-up ni pull-down. Lo tenemos ahí configurado directamente. Bueno, pues esto mismo, en vez de hacerlo con uno genérico y metiéndole aquí el parámetro, como se utiliza muchísimo, pues directamente podemos usar la versión del botón directo, que sería esta de aquí. La versión de un bit. Vamos a enchufarla aquí, la vamos a poner aquí. En este caso, no hace falta darle parámetros. Vamos a eliminarlo. Y ya está. Y sería esto. Veis, va a funcionar exactamente igual. Lo vamos a cargar, pero es mucho más cómodo. Entonces, yo me he hecho esos bloques porque son los que voy a utilizar en casi todas las placas que tengo, pues son las configuraciones más comunes. Vosotros, pues, os podéis crear los vuestros personalizados para lo que más utilicéis. Veis, ahora aquí, pues lo acabo de cargar y aquí lo mismo. Este está funcionando y aquí tenemos el botón de la Alhambra 2 con pulldown de antes. Vamos a seguir viendo ejemplos. Vamos a ver ahora las versiones de TIC. Veis que esto solo tienen aquí salida de la señal de estado. La señal S me indica cómo está el pulsador. Si está un 0 es que está en reposo y un 1 es que está pulsado. Pues ahora, en este ejemplo, tenemos la versión de TIC. Tiene la salida que me indica aquí cuál es el estado del pulsador. Lo vamos a utilizar un pulsador interno de la Alhambra 2. Por tanto, no activamos el pullup, no ponemos el note y el estado del pulsador lo vamos a ver en un LED igual que hemos hecho antes, pero ahora además tenemos la salida press que me indica cuándo se ha pulsado. El TIC que me viene por aquí lo que vamos a hacer es que me va a incrementar un contador y en estos LEDs lo que vamos a ver es el número de veces que hemos apretado el pulsador. Bueno, pues vamos a probarlo. Lo sintetizamos, Control-U, activamos la cámara. Se me está cargando aquí en el LED amarillo podemos ver ya el funcionamiento. Voy a dejar aquí esto para ver el circuito y entonces ahora si yo le doy al pulsador 1 me dice una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, en binario podemos ver la cantidad de veces que lo estamos apretando. Si lo dejo apretado veis que ahí arriba veo aquí, veis el estado del pulsador, apagado, ahora está encendido, pulsado, no pulsado, pulsado, no pulsado y en los LEDs de abajo lo que vemos es la cantidad de veces que lo hemos apretado o los clics que hemos hecho. Pues eso es lo que me saca el press. Lo mismo, típicamente, para las aplicaciones que yo utilizo, lo que necesito es saber cuándo se ha apretado, pero por supuesto podéis crearos vuestros propios pulsadores en los que saquéis no solo el press sino por ejemplo cuando se ha hecho el release, cuando hemos liberado. Se me olvidó enseñaros en el ejemplo anterior cómo está implementado este bloque, este bloque que tiene el pull up activado, pues si os metéis dentro para ver cómo está hecho, pues al final cómo está implementado, pues con un bloque genérico configurado con un 1. Pues igual que hemos hecho antes, lo que pasa que aquí os lo he metido dentro de un bloque pues para que sea más sencillo. Y si nos metemos dentro de aquí, pues veremos todas las etapas que os he enseñado antes. Vale. ¿Cómo está implementado el de tick? Pues igual, todos están implementados a partir del genérico. vamos a ver aquí el de tick. Teníamos este, pues nos metemos dentro. Pues esta versión de tick pues está implementado a partir de 1 genérico que aquí le hemos puesto los valores por defecto a 0 para que estos parámetros sean accesibles desde fuera, desde el nuevo bloque que hemos creado. Son accesibles, pero si no les damos valores por defecto van a tener 0. Y aquí lo que hacemos sacamos la señal de estado que la sacamos aquí por uno de los pines y voy a abrirlo aquí para que podáis ver los colores de las etiquetas. Sale por aquí la estado y aquí le metemos un bloque para detectar los flancos de subida que eso es lo que sacamos por press. Entonces tú ahora puedes modificar este bloque y decir, oye, pues yo es que además quiero detectar los flancos de bajada para saber cuándo he liberado el botón o no. Yo quiero saber cuándo ha habido un cambio. Cuando o bien se ha apretado o bien se ha soltado. Pues todo eso te lo implementas tú y te puedes crear a partir de estos bloques tus bloques de pulsadores que necesites. Bien, en la colección están puestos los que más estoy utilizando yo pero está abierto para que vosotros los hagáis. Oye, ¿qué los hacéis? Pues por favor compartidlo y hacéis un pull request y así entre todos vamos haciendo que esta colección vaya teniendo los bloques que más vamos usando entre todos. Bueno, siguiente ejemplo. Ahora vamos a pasar a este ejemplo y vamos a probar los dos pulsadores. Esto es un ejemplo un poquito ya más elaborado en el que estamos probando dos pulsadores externos que vistos aquí en la web serían estos dos que entran por los pines 13 y 12. Pues estos dos pulsadores uno claro, como es un botón de conexión directa pues directamente le ponemos aquí su bloque y lo que hacemos es que el estado de este pulsador lo vamos a sacar por cuatro leds lo podríamos sacar solo por uno pero bueno lo sacamos por cuatro esto es un bloque que me saca esta señal me la saca la misma por los cuatro leds así vemos por los cuatro leds lo mismo pues para verlo como más grande para ver cuando lo hemos apretado y cuando no. Y por otro lado esto me indica el estado y por otro lado cuando apretemos lo que vamos a emitir es un sonido un sonido de 50 milisegundos de duración cortito un pitido cortito que lo sacamos por el zumbador que está aquí en D7 es que tenemos ahora dos zumbadores pues uno está en D7 y aquí tenemos otro en D6 simplemente pues para hacer pruebas y el otro pulsador lo mismo es un pulsador externo pues utilizamos el bloque de la conexión directa del botón y este simplemente este es de TIC pero aquí no la salida de TIC no la utilizamos con lo cual solo estamos usando este podríamos poner también este mismo bloque sin utilizar la salida de PRESS y no consume más recursos bien pero aquí esto es un ejemplo os quiero enseñar los dos bloques por separado pues cuando le damos aquí al estado esto lo que hacemos es que mientras esté apretado habilitamos la puerta AN y esta señal que es de un kilovercio la estamos pulsando de manera que mientras el botón esté pulsado vamos a escuchar el ruido y el estado del pulsador lo vamos a ver también en 4 LEDs bueno pues vamos a ver este ejemplito no sé si lo vais a poder escuchar me imagino que sí pero este micro como es nuevo el que estoy usando ahora pues no sé si va a captar el sonido no sé si es muy direccional o no la verdad es que no lo he probado nunca pero bueno entonces si yo le doy aquí veis el estado de apretado no apretado pero por mucho que apriete siempre solo sale un único sonidito un BIP corto BIP 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 sin embargo este me sale un sonido mientras esté apretando el pulsador ¿vale? este es un ejemplo sencillo pues para enseñaros los bloques la diferencia entre los bloques de TIC y los bloques que solo me saca la señal de estado siguiente ejemplo podríamos hacer ejemplos para todas las placas que tengo de prueba y de hecho todos esos ejemplos están aquí documentados en el cuaderno técnico de manera que si tenéis alguna de estas placas de todas las que hay pues directamente podéis usar los ejemplos yo aquí solo os voy a enseñar pues un par de ellos os voy a enseñar uno para esta placa para la gamepad de Adafruit que tiene cuatro pulsadores vamos a ver un ejemplo muy sencillo aunque un pelín más elaborado que sería este aquí la cámara veis que lo tengo conectado aquí está los cuatro pulsadores están conectados aquí en el D0, D1, D2 y D3 luego tengo también los zumbadores y aquí lo que vamos a hacer es que de los cuatro pulsadores que hay pues vamos a utilizar dos para mover uno de los LEDs hacia arriba y hacia abajo si le apretamos a los botones de arriba y abajo de nuestro joystick pues lo que va a hacer es que se nos va a mover una luz para arriba y para abajo y con los botones izquierda y derecha lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el brillo y eso está hecho utilizando el bloque de conexión directa pero de boost como queremos utilizar cuatro pulsadores pues aquí tenemos un boost de cuatro bits lo metemos en el bloque y me salen dos salidas esta salida que me indica el estado de boost de cada uno de los pulsadores y aquí los ticks emitidos de cada uno y luego yo aquí ya elijo que es lo que quiero aquí pues voy a separar dos y voy a coger los que se corresponden el botón 0 y el 2 que se corresponden con los de la derecha e izquierda para aumentar el brillo o disminuir el brillo del LED estos a su vez pues lo tengo aquí con etiquetas esto entra aquí esto es una caja que ya la vimos en el cuaderno técnico de los LED que me permite incrementar y decrementar el LED y entonces el valor este de aquí un valor de 8 bits me sale directamente a este bloque y lo veo por aquí por los LEDs y por los LEDs el LED correspondiente que es el número de LED está determinado por este es un contador este me indica un contador que contiene el número de LED actual pues aquí voy a ver el brillo de ese LED lo voy a poder aumentar o lo voy a poder decrementar por otro lado si le doy a los botones de arriba y abajo que por cierto da igual el botón que yo apriete aquí tenemos el tick esta de 4 da igual que botón apriete de los 4 que hay cualquiera de ellos por eso aquí tenemos una puerta ORD de BUS es decir si alguno si alguno está activado lo que hacemos es que emitimos un pitidito corto me da igual cual es el que esté apretado uno solo se va apretar solo va a sonar cuando le demos al tick no mientras lo tengamos apretado sino simplemente al apretarlo y cuando le damos a los botones de arriba y abajo esto lo sacamos por las salidas de tick es que los de brillo como están sacados por el estado si yo lo dejo apretado mientras lo deje apretado pues se va a incrementar y mientras le dé al menos se va a decrementar pero aquí no aquí por cada vez que haga una pulsación pues o bien va a subir o bien va a bajar esto controla este contador es un contador que se incrementa o se decrementa cada vez que le das al up se incrementa una vez y cada vez que le das al down se decrementa una vez esto me indica cual es el led activo que es el que por el que sacaré el brillo actual bien esto lo mejor es verlo aquí vamos a verlo vamos a cargarlo sintetizamos el circuito y lo vamos a probar entonces esto este ejemplo lo he hecho para que podáis ver lo cómodo que es utilizar estos cuatro pulsadores que es como un joystick entonces veis que hay un led aquí abajo este y si yo ahora le doy aquí arriba lo subo y si le doy aquí abajo lo bajo ves es como que lo estoy controlando es una pelotita que la estoy controlando y cada vez que le doy a un pulsador suena un tick y ahora la luminosidad la controla con esto con esto incremento bueno decremento y con esto lo incremento si lo dejo apretado se va incrementando hasta que tiene la máxima luminosidad esto lo puedo seguir moviendo y ahora lo voy a decrementar con esto lo decremento veis baja 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 es así ya casi no se ve veis pero lo sigo controlando bueno pues es un ejemplo para que veáis la potencia que tienen estos bloques como con un único bloque pues puedo hacer muchas cosas fácilmente y ya el último ejemplo vamos a utilizar el fenderino aquí insisto que en el cuaderno técnico pues tenéis ejemplos para más placas no para esta placa que tiene el joystick anológico sus pulsadores estas aquí también para la edubásica todas las que os enseñé en el primer vídeo pues tenéis aquí todos los ejemplos directamente las china todos si los queréis probar yo ahora como último ejemplo pues os voy a enseñar este el del fenderino vamos a cargarlo sería este ejemplo de aquí lo que voy a hacer lo tengo lo tengo aquí entonces directamente pues lo voy a lo voy a desconectar lo desconecto de aquí conecto yo mi fenderino por aquí voy a ponerle aquí una hoja debajo para no no lo vais a ver entero pero bueno simplemente pues para para no distraer y para que lo podáis ver así un poquito y ahora el circuito que vamos a probar es uno que simplemente según la tecla que se presione me va a sacar una nota u otra y esto me va a permitir pues tocar como si fuese una guitarra diferentes notas como está implementado bueno casi que mejor primero os lo voy a enseñar vamos a a sintetizarlo vamos a ponerlo aquí espero que lo podáis oír yo creo que sí pero no estoy seguro bueno en este ejemplo primero aquí hay un pulsador de tres posiciones que simplemente al darle pues cambio se cambia los el valor de los led es un ejemplo de funcionamiento para que lo podáis utilizar vosotros en vuestros circuitos y luego pues al darle aquí está con el volumen máximo no sé si lo vais a oír según la tecla que yo le dé pues suena una nota u otra do, re, mi, fa, sol, la, si, do ahí está ¿cómo es el circuito? pues es este tenemos los ocho pulsadores de las notas del fenderino me vienen por aquí los metemos en un bloque de conexión directa porque el fabricante de esta placa pues ha hecho botones directos no ha metido ningún tipo de pull up ni de pull up ni pull down es algo que tenemos que ver con la documentación del fabricante entonces en este caso como es conexión directa le metemos este bloque aquí sacamos un codificador de ocho a tres para sacar la tecla que está apretada si se aprietan varias a la vez me va a sacar siempre la más alta porque es un codificador con prioridad entonces aquí me sacaría el número de tecla que hemos apretado desde la cero hasta la siete si no hemos apretado ninguna tecla pues esto este indicador de cero por aquí saldría un cero pero este indicador de cero se pondría a uno con lo cual si si esto lo invertimos lo que obtenemos aquí es que si se ha apretado alguna tecla pues esto se me pone a uno y si no se me va a poner a cero y entonces cuando tenemos una tecla que se ha apretado aquí el código de la tecla lo vemos en una tabla en una memoria y sacamos un valor asociado a a cada a cada tecla a la tecla cero le corresponde este valor en hexadecimal a la tecla uno este que estos son los valores de los divisores que tenemos que meterle a este bloque para generar sonido que se corresponde que ya está está calculado para que dé la la nota correspondiente así la tecla cero es el do la uno es el re el mi el fa el sol etcétera esto llega aquí por aquí me sale ya la señal cuadrada que es la que la que sacamos por el zumbador y si está apretada la tecla mientras esté apretada la tecla esto se habilita con lo cual la señal esta de aquí sale por aquí y la escuchamos cuando no hemos apretado la tecla esto es de estado no es de tick es de estado entonces por aquí sale un cero con lo cual no escuchamos no escuchamos nada y simplemente aquí por los leds por estos dos leds de la guitarra lo que vemos es si estamos apretando una tecla o no la estamos apretando y luego aquí esto es un circuito independiente donde podemos ver el estado del switch que al final el switch pues es como es también como pulsadores entonces como tiene tres posiciones pues sacamos aquí sus dos bits y es cuando la posición de arriba y la posición de abajo lo tenemos aquí en estos dos bits lo metemos aquí en el bloque directo y lo sacamos por los dos leds de aquí de la guitarra y entonces ya con este circuito pues lo podemos manejar entonces echar un vistacillo a todos los ejemplos por si está la placa que vosotros tenéis pues está ya por aquí que hay muchas más de las que os he contado y utilizando estos bloques en cualquier caso las placas que tengáis vosotros pues los podéis configurar y los podéis hacer para que funcionen con ellos esto es todo desde Johan Academy que las FPGAS libres os acompañen y 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